Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Final Company Nuevo capítulo de Celeste, vamos a seguir por la parte 2 Que no sé dónde lo dejé exactamente Al parecer lo dejé por aquí Después de lo de convertirse en monstruo creo yo Eh, ¿dónde estamos? ¿Qué le has hecho a Teo? Esto creo que yo lo he hecho, ¿no? ¿Sabéis que esto lo estoy haciendo yo? Qué graciosa Cariño, esto es justo de lo que te estaba advirtiendo No, esto creo que no... Pues sí Antes de echarme a mí la culpa ¿Todavía no lo entiendes? La montaña me ha dado este cuerpo Hoy no es el único ente retorcido que vive en esa cabecita tuya tan confusa ¿No te gusta lo que ves? Qué sorpresa Cállate He intentado detenerte Mira al espejo, todo esto es tuyo Este templo solo magnifica el poder de la montaña Tú controlas todo esto, no yo No te creo Si tú eres parte de mí, ¿por qué quieres hacerme daño? Pobre Fick, siempre la víctima Me dedico a hacer tu niñera y encima me ojes por ella Estás agregando las ideas y lo sabes Tanto te importa protegerme, ¿por qué no me has explicado lo que pasaba? ¿Me habéis escuchado? No dejaste hacerlo Por favor, ayúdame a salir de aquí ¿Ahora quieres que te salve? ¿Por qué haces esto? Venga, ponte de mi lado Por favor Por favor Deja de hacerme sentir como un monstruo ¿La verdad quieres saber por qué no te ayudo? Porque te mereces esto ¿Piensas que puedes escalar esta montaña? Calla No hay tatualla Lo haré yo solo Ay puta No, vale, tengo hipo Ay Creo que no sé por qué hay un botón ahí Ay, joder No veía la puerta cerrada También es que estoy Levantado Esto por el lado No Ay, mierda Hay pinchos ahí ¿Y cómo hago esto? Ay No sé si ahí me puedo agachar Pero activarlo Vamos, esto no me suena hacerlo Eh, hijo de perra Ah Estoy por irme, macho, porque ahí no creo que haya nada al final No, vale, bien Ah, encima me ha contado, ¿sabes? Como eso era como parte de FIG, entiendo yo Como esto es el final, se me va a quedar un poco corto el capítulo, pero ahora Aquí arriba a la izquierda no hay nada Qué pesado Madre mía, tío Madre mía, tío Prima Madre mía Madre mía, tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah, no! He estado ahí. ¡No! 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 Vale, por aquí está cerrado. Vamos por aquí. De primeras. Hay dos llaves. Por aquí no puedo ir a no ser que tenga una de las bolas estas de teletransporte. No. 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 No me jodas, macho. ¿Cómo se hace esto? Sí. Es que llego al final ya. No. Tengo de saltar. Vale, vale, vale. ¡Ah! Ahí. Ah! que era para frislito de aquí en marcha nooo, tenía que haberlo hecho no sé dónde me está llevando esto vale, ahhh no, pero agárrate bien y no hay nada ahí no hay nada ah, vale, que es por ahí vale, menos mal y esto es una llave? del que estaba arriba si, es una llave, vale, vale bien, bien, bien ya no sé si es que tengo que destruir algo con él o qué aquí había otra llave por aquí y... ah, era eso no 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 me tenía que haber agarrado no hay que tiene pincho hostil vale tenemos ya otra llave que esta sí que no sé dónde se tiene que poner no 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 teo menos mal que te encontrado está cristalizado ahí y cuánto me alegro de verte estás bien si llevo un buen rato atrapado en este cristal no tienes la sensación de que este lugar te conoce mejor que tú mismo si me vergüenza que tengas que ver esta parte de mí he intentado detenerte espero que ese selfie haya valido la pena los selfies siempre valen la pena no voy a enfadarme esto no es culpa tuya me alegro de que estés bien pero estás atrapado por mi culpa ya este templo te está mostrando como soy de verdad soy horrible estamos juntos en esto no te comportes como si esto solo tuviera que ver contigo a qué te refieres tú no me has atrapado en este cristal cierto esos monstruos vienen de ti pero el templo también se está modelando en torno a mí puedo sentirlo esos ojos me miran fijamente y este cristal procede de mí lo sé odio tener que pedírtelo pero necesito tu ayuda vale cuenta conmigo te sacaré de esa cosa y escaparemos juntos en cuanto encuentre la manera de llegar hasta ti fic eres mi única esperanza confío en ti en serio espero que no te equivoques bueno eso es arriba a la izquierda en el camino claro para eso necesitaba el este no tiene que haber más sitios por la derecha macho porque está como las vías estas aquí no la lleve y no no ah si si pero si ya lo tenía no si no hubiese gastado la puta llave ahí macho no 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 ay que cabrón tío ay que cabrón tío ay se le va para una fresa anda hay que traer la llave que me la hubiese conseguido eh no madre mía si ya estaba haciendo el este el dash se tenía que haber ido por la izquierda joder tío que asco de bicho macho hue no yo puedes ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí no está Pero ahí sí No me jodas Qué pesado, tío Se tiene que venir para acá ¡Suscríbete al canal! No, ya hemos llegado Teo, por fin te encuentro Sabía que lo conseguirías No ha sido fácil ¿De verdad hay que esos monstruos proceden de mi interior? Fic, buena pregunta Estaré encantado de debatir la relación de los monstruos con tu yo interior Pero en este momento mi yo interior está harto de estar atrapado en este cristal Oh, claro No te preocupes, te voy a sacar Bueno, no es un mal comienzo Pero este cristal es como una expresión de mi energía psíquica negativa O como se llame Sí, pero ¿Cómo podemos romperlo? Si supiera por qué me he quedado atrapado en esta cosa quizá podría salir Pero no lo sé Y no creo que pueda llegar al fondo de la cuestión Mientras estemos atrapados en esta perseguida dimensión Puedo tener que admitirlo Pero quizás tengas que... Teo, ni lo pienses No te voy a dejar aquí Claro que no Más te vale no dejarme aquí Quiero decir que quizá tengas que llegar a una cuesta Oh, sí, eso puedo hacerlo Oh, no, ya lo tienes Buah, y esto lo tengo dejado aquí de momento ¿Puedo tirar a T? ¿O se muere? No se muere, no se muere Digo, a ver si lanzarlo también lo mato, ¿sabes? No, cabrón No, cabrón No, cabrón No, cabrón A mí me lo he empujado No Tío, cabrón Pa' arriba Vámonos, vámonos No No, tío Pinche cabrón No No No, cabrón No, cabrón Joder Joder, macho No, he ido directo al bicho Y me matasteo Ahora sí Vale Vale, Teo a salvo No Puto Teo No me jodas No me jodas que antes lo hice bien Pero es que tengo que saltar Y a la vez Agarrarme Ahora Mira, es que los ojos miran a Teo Estos son los Los seguidores de Listapix Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí a Teo No, tío No, tío No Vamos a dejar aquí a Teo No 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 Vámonos No 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 ¡Atrás! Aquí viene el Enderman, macho. ¡A la espora! Hay rastros. Vale, y con esto dejamos el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like, un comentario, todo lo que queráis. Suscribiros si no lo estáis. Y... La verdad, la cara a ver lo desbloqueamos en el anterior capítulo. Y en el siguiente episodio... Veremos... Reflexión, capítulo 6. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!